Hola, hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Kylie Jenner y Travis Scott se están reuniendo una vez más en temporada navideña para regalarle un increíble inicio de año a su pequeña Stormy Webster. Sin embargo, esto hizo que muchos fans se preguntaran qué es lo que está pasando entre estos chicos. ¿Acaso son nuevamente pareja? Bueno, pues, ¿qué crees? Aquí en Chicas Cosmo te tenemos todos los detalles y por eso te presento Kylie Jenner y Travis Scott juntos otra vez. Bueno, así como lo escuchas, resulta que Kylie Jenner y Travis Scott no solamente tienen el dinero, sino además tienen el tiempo como para poder organizar sus agendas e irse a esquear a Aspen el primero de enero acompañados de su pequeña hija. Esta pareja que últimamente tiene a los fans en Asquas entre si están o no de nuevo juntos, disfrutaron un momento sumamente familiar antes de volver a trabajar después de Año Nuevo. La misma Kylie Jenner compartió algunas imágenes con todos sus seguidores a través de sus redes sociales, en donde mostró cómo se estaba divirtiendo al lado de su pequeña hija Stormy, quien al parecer es la próxima estrella del Snowborn. Pero eso no es todo. Kylie también fue acompañada a Aspen, nada más y nada menos, que por su hermana mayor, Kendall Jenner. Sin embargo, la gran pregunta de los fans es ¿qué sucede entre Travis Scott y Kylie Jenner? ¿Al caso el hecho de pasar estas temporadas juntos significa que nuevamente están juntos? Bueno, una fuente cercana comentó al portal de noticias Hollywood Live Ninguno de los dos parece estar buscando salir con alguien en este momento, lo que significa que no están interesados en buscar otras parejas. Pero esto, desafortunadamente para los fans de estos chicos, tampoco significa que en este momento están juntos. Travis siempre ha intentado poner en primer lugar a su hija y desde hace ya varios meses planeó pasar estas vacaciones y el inicio de año al lado de Stormy y obviamente al lado de la mamá de su hija. Sin embargo, aunque los fans estarían felices de que estuvieran juntos y la familia de Kylie Jenner piensa que lo mejor para ellos es que regresaran, hasta el momento los chicos no han decidido volver a formalizar su relación. Ambos se la pasan muy bien cuando están juntos y están intentando hacer lo mejor posible por el bien de su hija. No quieren que ella en algún momento sienta que le faltó su padre o tenga ese sentimiento de separación. Por lo tanto, la pareja está bastante comprometida con la crianza compartida de la pequeña, pero para nada han hablado nuevamente de tener una relación. Ambos creen que las condiciones en las que viven en este momento es bastante buena, ya que se apoyan cada que tienen la oportunidad y por esto resulta tan fácil y natural participar en grandes reuniones o en ocasiones especiales para la familia. Kylie y Travis guardan mucho amor el uno por el otro, pero hasta el momento han decidido que lo mejor es quedarse como se encuentran. Ambos aseguran que las condiciones románticas no se han reestablecido hasta el momento, lo que significa obviamente que no han regresado, pero al parecer se llevan muy, pero muy bien. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? Sin lugar a dudas, tanto Kylie Jenner como Travis Scott están intentando ser lo más maduro posible por el bien de su hija. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a que conozcas el canal Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.